Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirá, ni de las cosas que hablará Toda la gente siempre habla, yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible, es pasión demoradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver Que me has dado vida mía, viando triste noche y día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de tu amor Este pobre corazón que no lo olvida, me la compra con los labios de su herida Y ahondando un vaso sin sabor, la marimposa del dolor cruza en la noche de mi vida Compañero, soy en noches de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ella no está, solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía, viando triste noche y día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de tu amor Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rancón quiere menos que el olvido Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rancón quiere menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero te imprescite de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero te imprescite de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que vale más, tranquila y orgullosa ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Piensa que en el fondo de la fosa 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 Piensa que en el fondo de la fosa